Hola chicos, me llamo Renata Catalán, voy a cuarto grado A y les voy a contar un cuento que es muy tradicional, el cuento se llama Caperocita Roja, espero que lo escuchen con las orejas super grandes y que entiendan el cuento. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte y chau y acá viene el cuento. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja que quería llevar un cesto con pasteles a su abuelita que estaba enferma. Su mamá le dijo que no hablará con nadie porque el camino del bosque era largo y estaba lleno de peligros. Capítulo 2 La niña se fue cantando una canción pero de pronto se encontró con un lobo. Caperucita Roja se detuvo a hablar con él y aceptó el desafío que le propuso el lobo. Si llegas primero a la casa de la abuelita recibirás un premio. Capítulo 3 El lobo llegó primero y llamó a la puerta fingiendo ser Caperucita Roja. Cuando la abuelita abrió la puerta el lobo entró y se la comió de un solo bocado. Luego se metió en la cama de la mujer. Cuando Caperucita llegó a la casa se dio cuenta que la abuelita era un poco extraña, tenía los dientes grandísimos. Capítulo 4 El lobo dio un salto y se la comió y después cayó en un profundo sueño. Por suerte pasaba por ahí un cazador que escuchó los ronquidos del lobo. Al entrar en la casa comprendió lo que había sucedido. Abrió la panza del lobo y puso salvo a la abuelita y a la niña. Capítulo 5 Caperucita Roja prometió desde aquel momento que escucharía los consejos de su mamá. Y así, con su abuelita y el cazador, ese día disfrutó de un delicioso almuerzo. Fin. Hola soy Catalina Grandi y el cuento que elegí es Caperucita Roja. Caperucita Roja va a llevarle a su abuela comida porque está enferma. En el bosque se detuvo a juntar flores para llevarle a la abuela. Y se encuentra con un lobo feroz. El lobo le pregunta para dónde va y le dice que va para la casa de su abuela. Entonces el lobo le dio un camino más largo para que él se pueda apresurar. Caperucita se encontró con un cazador que le dijo que estaba buscando a un lobo feroz. Caperucita le dijo que estaba perdida y le ayudó a llegar a la casa de su abuela. En la casa de su abuela vio que estaba el lobo disfrazado de su abuela. Y se quería comer a Caperucita. Caperucita gritó y llegó el cazador. Y le abrió la panza al lobo y le sacó a la abuela de adentro. Y la abuela le agradeció con sus regalos y la comida y también las flores que le había llevado Caperucita. Caperucita. Fin. Hola chicos y chicas. Hoy les voy a contar el cuento de los tres cerditos adaptado por mí. Había una vez tres cerditos llamados George, Chloe y Peppa. Cada uno construyó una casa de materiales distintos. El más pequeño construyó su casa de paja. La del medio construyó su casa de madera. La más grande construyó una casa de ladrillos. El lobo se acercó a las casas y dijo ¡Soplaré! ¡Soplaré! ¡Y las casas derribaré! Vio la casa de paja. Sopló, 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 sopló y la logró derribar fácilmente. Vio la casa de madera. Sopló, sopló, sopló y la logró derribar. Los dos cerditos se dieron cuenta de que la casa más fuerte era la de Chloe, así que le pidieron si podían entrar a su casa. El lobo vio lo que intentaron hacer y quiso derribar la casa, pero no pudo. Al querer entrar por la chimenea, se quemó con el fuego que los cerditos prendieron a propósito. Los cerditos se salvaron del lobo y festejaron saltando y volando. Espero que les haya gustado tanto como me gustaba que me lo dijeran a mí. ¡Chau! ¡Gracias!